Gobierno Digital. Conoce los POTS, trinos y videos más destacados de la Semana de la Gobernación del Valle. La mandataria de los Vallecaucanos visitó algunos puntos de votación destacando la participación de los jóvenes en las urnas durante la jornada electoral. ¿Y saben qué nos tiene felices? Ver todos estos jóvenes participando de jurados. Esto nos da una tranquilidad. Primero, que ustedes son la garantía de nuestra democracia, son los que siguen, se enamoran de estos procesos. El gobierno departamental asumirá el pago del 100% de los servicios públicos de más de 1.000 sedes educativas de los municipios no certificados del Valle. Amplía detalles de esta noticia en Facebook, arroa CEDUCA Valle. Diez mujeres e integrantes de población diversa realizarán una pasantía en España en herramientas para la participación política. Conoce las reacciones de los beneficiarios en Instagram, arroa Equidad Valle. En su maratónica jornada de entregas por la región, la gobernadora, Claraluz Roldán González, sigue reactivando la economía con Valle y municipios. Estamos terminando 37 municipios del Valle del Cauca, en el cual hemos entregado más de 7.000 emprendimientos. Gobierno Digital ¡Gracias por ver el video!